Tenemos una nueva entrevista porque el bienestar es importante, sobre todo en medio de esta pandemia, la salud y el bienestar y también una vez sea superada. Con nosotros se encuentra Arturo Sainz, él es consultor en estructuras arquitectónicas saludables. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, don Arturo, vamos a hablar acerca de vivir de forma saludable, lugares y áreas arquitectónicas que ayudan a la salud y sobre todo al bienestar. Y es algo que es, por supuesto, responsabilidad de todos en este 2021. Bueno, el tema es del momento. COVID nos ha traído muchas cosas, nos ha recordado muchas cosas, pero también nos está llamando a los desarrolladores de proyectos y operadores de oficinas a entender la definición del bienestar en su completa definición y ver cuáles son las oportunidades. Lo más interesante fue que cuando recordamos la historia, hace casi 100 años vivimos una pandemia bastante parecida como lo fue la gripe española y a la gripe española se le atribuyen cambios de ingeniería y de arquitectura como respuesta, como respuesta, por ejemplo, la construcción de sistemas soterrados sanitarios, el retiro de los edificios. Todas esas características se les atribuyen a la respuesta de cómo la humanidad y los planificadores y los desarrolladores de proyectos fueron atacando la pandemia de ese momento. Es muy interesante ahora cuáles van a ser esos cambios de los entornos construidos que nos va a traer el COVID y cómo nosotros podemos apegarnos a las normas internacionales para generar bienestar a través de nuestros ambientes. ¿Cuáles son algunos de esos cambios o qué se considera vivir en un ambiente más saludable? ¿Qué serían esos cambios que se podrían estar implementando o quizás que ya existen, pero a muchas personas de aquí en adelante quieran apostar por ese tipo de arquitecturas o de estructuras más saludables? Sí, son de siete a nueve características básicas de la definición del bienestar. La primera, que es la que está en boca de todos, es el tema del aire. Como ya lo sabemos, respiramos 15.000 metros de aire en un día. También sabemos que la calidad del aire en ambientes construidos internos es de cuatro a cinco veces peor que en el exterior. Y también sabemos ya que el 90% de nuestro tiempo la pasamos en ambientes construidos cerrados, ya sea en nuestras oficinas o en nuestras casas. Entonces, COVID, debido a su particularidad de transmisión en aerosoles, ha traído desde hace muchos meses la atención a cómo nuestros sistemas de aire tienen o no la capacidad de mejorar la ventilación, mejorar el sistema de purificación del aire y controlar la humedad. Entonces, el primer punto, sin duda, es el aire y ver cómo nuestros espacios pueden o cómo nuestros sistemas de aire pueden responder a la nueva necesidad de tener un aire puro, entendiendo todos los patógenos que hay dentro de nuestros aires internos. Será trasladado en el tema de construcciones. Quizás estos costos de estas nuevas estructuras podrían ser trasladados ahora al comprador, tomando en cuenta que también forma parte de los beneficios o de las cosas que aquellas personas que están en busca de algún apartamento, de alguna casa, de algún local comercial, ¿saben que ahora esto también forma parte de lo que tienen que tomar en cuenta en todas estas estructuras a la hora de alquilar o a la hora de compra? Excelente pregunta. Sí, todos estamos, todos nosotros, tanto la oferta como la demanda, estamos llamados a entender que tenemos que estar en ambientes que sean saludables. Y la oportunidad de los desarrolladores es generar valor al mercado a través de nuevas oportunidades y no necesariamente todas tienen que incluir costos. Ahí estará lo interesante de la nueva oferta de los desarrollos inmobiliarios, en ver cómo yo genero bienestar, cómo genero valor, pero sin afectar tanto los costos. Ahora bien, hay áreas que también son consideradas por el lugar donde están ubicadas. Esto también, áreas verdes, en la ciudad de Panamá muy pocas, pero quizás estas áreas donde hay áreas verdes, actividades al aire libre donde se puedan realizar, ¿también habrá personas que apuesten más de aquí en adelante por estos sectores? Definitivamente, hay áreas que ya dentro de sus planes maestros o de su oferta también están ofreciendo mucho contenido de contacto con la naturaleza, oportunidades o evitar el sedentarismo motivando salir de la casa. O sea, todas esas áreas van a estar conectadas con la nueva necesidad. También hay que dar respuesta a las otras áreas que ya están construidas también para ver cuáles son las oportunidades. También de ver cómo conectamos las casas existentes o los nuevos proyectos que están en el escritorio bajo este concepto de generación de áreas verdes en pro del bienestar. Y no solamente son generarlas y desarrollarlas, también hay que motivarlas. Porque el ciclo de desarrollo de un proyecto tiene que acabar con la motivación de los cambios de hábitos también. Gracias, Arturo Sáenz, consultor en estructuras. Y lo importante es que de aquí en adelante muchas personas estarán pensando en su bienestar físico, su bienestar de salud y eso es la clave en todo esto. Gracias por estar con nosotros. Así es. Buenas tardes.